¿Qué es la actividad de la comunidad? En la comunidad, desde el Ministerio de Salud y desde otras entidades como la Municipalidad y otras fundaciones, en REJA y otras que todos hacen promoción y prevención de salud. Bueno, los estudiantes están invitados a partir de las 9 hasta las 15 horas del día de hoy y el día de mañana y van a encontrar una multiplicidad de servicios porque esto es una actividad multisectorial, no hay que hablar con un grupo etario específico sino que está destinado a todas las consultas que se puedan realizar. Por lo tanto tenemos el móvil ginecológico, el móvil odontológico, en el móvil odontológico se hace tratamiento de caries, se hace control odontológico, control preventivo con flúor y también se hace en extracción. Después tenemos la gente de hemoterapia que está haciendo primero extracción de sangre y también promocionando la importancia de lo que es la donación de sangre. La gente de CUCAI que hace la donación voluntaria de órganos, la gente de HIV hace el testeo rápido de HIV donde en 5 minutos los chicos se llevan el resultado de la prueba de HIV. Alimentación saludable que hace peso, talla y promoción de la alimentación saludable, prevención de enfermedades celíacas, signos y síntomas también, salud mental con consultas de todo tipo, violencia intrafamiliar, adicciones, violencia de género y están haciendo un juego interactivo como para que la gente participe. El programa de tuberculosis, haciendo promoción y prevención en tuberculosis, la gente de ENREJA que es la patología, hacen prevención de la ludopatía, patología para el juego, prevención de la adicción en el juego, digamos. Y la gente de SAMEC que está haciendo la presentación de su carta de servicio y el curso de reanimación cardiopulmonar para la comunidad con maniobras básicas para que pueda aprender toda la comunidad universitaria. La municipalidad participa con distintos talleres de acción social de la municipalidad, con la gente de taller agropecuario, de ambiente y también con la prevención en adicciones a través del deporte con las escuelas de boxe.